El juez pueda rápidamente intervenir y guiar el contradictorio a los adultos complementarios. Por último, el juez también se le genera la posibilidad de poder también tener un rol más importante con la publicidad. Y esto lo veíamos también con el ejemplo. Imagínense ustedes que van al cine, van a una película, van al cine a ver una película y del momento más importante de la película de suspenso, para entregar la luz a parar. ¿Perdón? ¿Qué pasó? No, no, se suspende. Pero, ¿cuándo sigue? Mariano, ¿a qué hora? Tiene las 12, puede ser. Además se ve que nadie vuelve. Pero si alguno, ilusionado en la manera de ver esa película, dice y que no hay alguno a bajar películas de internet, ¿no? Que era la legalidad de todo esto. No lo vamos a meter, porque es que nadie de ustedes se ha dejado jamás. Entonces, dice, no voy a venir a las 12, porque no voy a terminar de ver la película. Llega a las 12, pero no llega de nadie. Está apagado, así, no lo veo. Pero, a la una aparece alguien, con cara de pocos amigos y de poca experiencia profesional. Le dice, claro, que salí, y tal vez a la una, a las dos, a ver cómo es esto. ¿Sí? Y a donde la tarde cuando llega, le dice, mire, no la vamos a pasar la película, vamos a encontrar al final. El asesino es el mayordomo. Es una imagen que cuando uno se abstrae de la justicia, observa las cosas. Las audiencias que terminan, y que nadie sabe cómo terminar, y que el juez no explica, sino que le dicen al asesino, el mayordomo, el responsable, el inocente, genera el filmaje en la sociedad. Y uno de los aspectos fundamentales, cuando en aquellos primeros viajes de Vinter, que se quedó en el siglo XX de Guatemala, para que teníamos los primeros proyectos de reforma, y Maier, generaban, uno de los matices fundamentales era generar publicidad. Y la sociedad conozca la publicidad. Entonces, este sistema permite que la decisión se intervía hasta que la determinada audiencia, pasa a liberar. Y que el juez explique, sucintamente, no que diga si condenó, no me trabajaron en el proyecto, sino que diga, que explique básicamente por qué condenó, o por qué ha hecho. Y aparece un formato nuevo de resolución judicial, que tiene que ver con que el juez tiene que partir de estas conclusiones, estarse a cargo de los hechos favorables y desfavorables, y trabajarnos con las reglas nacionales. Creo que, para ir redondeando un poco las ideas, Nuevo León está en una situación ideal. Tiene un código que muchos estados solían contener y no lo tuvieron. Y que, a pesar de que no lo tuvieron, no fue un obstáculo para generar un sistema de justicia penal moderno, democrático y común. La provincia de Entre Ríos, en Argentina, tiene un código que, la gente que invitó a hablar de audiencias preliminares, pedí el código, lo leí de punta a punta, y después les dije que es, no, dame la actual, porque este no dice oralidad de esos preliminares, porque eso no es ese. ¿Si? La única lugar donde dice oralidad es el juicio oral, y de casualidad. Por una clara participación y compromiso de los secretarios del sistema, logramos el concorde entre Ríos, el sistema de justicia, a pesar de tener su realidad, a través de los principios constitucionales de contradicción, generamos el sistema de audiencias, y transformamos a través del reglamento que es lo que el código decía que nunca va a ocurrir. Entre Ríos se le ha soñado con un código como lo que tienen ustedes. Entonces, Nuevo León no tiene excusas dentro del código. Nuevo León se refiere a la etapa de forma perfecta. Tiene un código excelente. Y ahora lo que tiene que trabajar es en esas dos dimensiones que le quedan, que no soportan para nada, que requieren de mucho esfuerzo, que es capacitarse para este nuevo desafío y gestionar oficinas judiciales modernas que tengan en cuenta las necesidades que tenemos ahora. Ese modelo que está allí al costado de sala de audiencia es algo que nadie relaciona todavía con un sistema de audiencia, con un sistema de justicia. Si uno le pregunta a una persona qué imagen que genera el sistema de justicia va a decir algo bastante macabro, puro, secreto, y en su modo va a poner un edificio. Deberías imaginar eso. Este es el nuevo modelo. Estos son los nuevos desafíos que tienen. La verdad yo creo que estar en condiciones ideales para hacerlo, y la historia va a ser, como siempre pasa en estas cuestiones, con dos años, no en tres años. En veinte años va a ser la que los Jugué si ustedes pudieron asumir ese compromiso que hicieron de él o a León, con todos los problemas que tiene México, con todos los inconvenientes que tiene actualmente, con procesos de seguridad y todo eso, pudo asumir este desafío y hacerla de la misma forma de la cocina. Yo sinceramente, eso es lo que quiero. Yo deseo a todos ustedes que puedan ser partícipes, si lo olvido de ser partícipes del primer modelo adversarial del nuevo gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo Segunda-Ruán, quien también nos da unos minutos de su tiempo para alguna sesión de preguntas y respuestas, por si alguien tiene algún cuestionamiento o algún comentario que quiera compartirlo con el doctor, amablemente está dispuesto para dar respuesta a él. Buenas tardes. Bueno, escuchen. Buenas tardes, bienvenido. Espero que siga bien como va hasta ahora. Tengo una inquietud. Han mencionado en esta plática y en otras que ha acudido sobre la importancia del sistema, el cambio, la necesidad que se está viendo reflejada socialmente, la criminalidad, etc., en parte es por la falta de acceso a la justicia. En ese sentido, creo yo también que es fundamental lo que usted dice, que se lee publicidad al ciudadano que participe más y se escucha mucho el término ciudadanización, el interés popular, etc., 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 pero en la práctica no se aterriza. Por ejemplo, fui hoy a un foro, una especie de conferencia también todo el día y se mencionaba la participación ciudadana del día de ayer que también hubo por una parte de la tarde y no hubo ningún participante de los asistentes. Todos eran los que fueron al panel y a nadie se le permitió la voz. Se daba oportunidad de que se pasara una tarjetita por ahí y algunas se seleccionaban y otras quedaban por ahí sin leerse. Yo creo que hay que pasar de la práctica, perdón, de la teoría a la práctica, ¿no? Como decía por ahí un filósofo, ya no hace falta estudiar, sino hacer el cambio porque ya las cosas ya se conocen, ¿no? Solo falta aplicar la cultura que ya tenemos. En ese sentido, yo le veo fundamental importancia y que todos le sacan la vuelta, todos del sector público al jurado. Yo creo que es fundamental el jurado, aunque se critica a la sociedad mexicana que no estamos preparados, se critica, pienso yo, desde mi perspectiva, sin fundamento. Yo creo que a la hora de poner a un jurado mexicano, a un grupo de ciudadanos mexicanos, se va a tener que hacer al molde y tiene que caerle fija la idea de que está impartiendo justicia. Yo creo que ahí se evitarían muchas sus afinidades, muchas sus eficaces, de las que hasta ahora se tienen y de las que pese a la nobleza de este sistema oral, se le quitan a la hora de tener las manos en una respuesta o en una sentencia política, si me permite la expresión, por parte de un juez. Yo creo que esto no se debe dejar de lado y que todos estos tintes positivos que tiene la reforma se apagan a la hora de dejarse de lado al grupo de ciudadanos como parte actora del sistema judicial. Gracias. Y yo comparto plenamente esto que mencionas del juicio corporal sobre la necesidad. ¿México tiene por la Constitución el juicio corporal? Sí. ¿Y no ha tenido experiencias? No, no, no. No tiene por la necesidad. Bien. Porque este es un primer punto, digamos. Siempre suele haber oposiciones a la idea del juicio corporal pero es tan absurdo como decir, mire, ¿sabe qué? el sistema presidencialista a mi no... parece que no estamos preparados ¿es eso no es lo que diga la Constitución? básicamente es esto primera cuestión es una cuestión que pasa lo mismo en Argentina y solamente hemos puesto los supercurados en la provincia de Córdoba estamos trabajando en 3 o 4 promesas lamentablemente la ciudad de Bruselas cuando colaboré en la aprobación del código los últimos 3 días literal 3 días nos quitaron el curso supercurado del código y ya no hubo tiempo para volver a cumplir son varios puntos los que marcas en tu opinión primero tiene que ver con la seguridad y la criminalidad digamos, el modelo tradicional no opera bajo ningún punto de vista con los eficaces de garantía no genera nada, es la verdad ahora, es claro que no está bajo la responsabilidad del poder policial los inconvenientes que se tienen a nivel seguridad no hablan de seguridad de México porque no podemos comer, prohibido, no tiene ningún sentido pero vamos a ser el público y el autor pero los problemas de seguridad vienen con el Estado ausente por políticas públicas no abarcativas que no permiten la inclusión social etcétera se genera un Estado paralelo como se freina porque es un proceso de mucho más complejo ahora, lo que sí seguro es que se necesita que haya un poder existente del propio interés judicial que pueda dar respuestas a los casos que va a procesar que pueda generar ese cambio acompañado por otras instituciones y en ese sentido el acceso a la justicia es un punto vital de vital importancia y el acceso a la justicia se logra de millones de maneras y millones de políticas públicas que se van a elaborar por ejemplo en aquellas localidades donde la justicia queda lejos se establecen fiscales móviles jueces itinerantes que pueden ir a determinados pueblos a las zonas rurales por suponerse a resolver ese sistema de justicia que es el acceso a la justicia el acceso a la justicia también se genera con políticas de comunicación políticas comunicacionales el acceso a la justicia se genera con encuestas de los usuarios cuando ingresa y que esa encuesta tenga un valor de alguna manera para que tenga incidencia en cómo se resuelven en los casos en qué tratamiento se da entonces por otro lado eso es cuando el acceso a la justicia claramente comparto que uno no pretende salas de audiencias vacías sino que tiene que haber un parcial comunicacional que explique por dónde en dónde están las audiencias en dónde están las audiencias cómo se resuelven para que la gente vaya no solo a estudiantes de derecho y esto da un mayor protagonismo a los jueces un mayor poder frente a la debilidad del poder policial que tiene o los ataques sociales que suelen suceder que es mejor para un juez que poder explicar cuáles son los fundamentos y mostrar cuáles son los fundamentos para una dirección y con respecto al vice procurado claramente es una institución que no solo va hacia esa línea que se empezó a trabajar en América Latina de democratizar la justicia de ese único poder que no tiene voto popular no tiene una participación popular sino que se toma se hace partícipe la sociedad en la toma de decisiones en la responsabilidad en la toma de decisiones se genera mayor publicidad y nada mejor que un jurado para quitar presiones de la decisión el juez si toma una decisión tiene presiones necesariamente que tienen que ver con el día a día con su trabajo que el jurado no tiene bajo ningún punto entonces razones para que el vice procurado no sobran razones por la institución de las críticas que suele hacerse que el jurado no puede el jurado recibe un instructivo después donde establece cuál es el derecho a aplicar y cómo debe entenderse eso por lo cual es uno de su vez sobre el proceso es un objetivo que tiene un obstáculo para ello pero también es cierto que eso hoy no es parte de nuestra discusión puede ser a nivel legislativo pero hoy ya tenemos que enfrentarnos a esta situación más allá de seguir discutiendo por algunos oportunados es cómo enfrentar estos próximos dos años mi cara ha venido en el 2012 y está allá ¿Algún otro cuestionamiento o comentarios? ¿No? Ok entonces pedimos amablemente a la doctora Mirna L. García Barrera directora general del Instituto de la Judicatura haber regado un merecido reconocimiento a nuestro expositor el doctor Gonzalo II Rúa por su participación Muchísimas gracias voy a dar lectura al reconocimiento el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León a través del Instituto de la Judicatura del Estado otorga el presente reconocimiento al doctor Gonzalo II Rúa por haber participado como ponente en conferencia magistral dentro del marco de la primera feria jurídica con el tema sindicación penal oral y cambio de paradigmas del proceso penal realizado en las instalaciones de la sala Jorge Atreviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León firmado por el licenciado Jorge Luis Mancilla Ramírez presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado el licenciado Raúl Gracia Guzmán consejero de la Judicatura del Estado y el también consejero de la Judicatura y licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal y la de la voz como directora general del Instituto de la Judicatura Monterrey y Morbón a 6 de julio del 2011 muy bien agradecemos de todo el trabajo y su presencia a estas actividades de nuestra primera feria jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León no quiero despedirnos sin antes recordarles que el día de mañana en punto de las 9 se llevará a cabo una simulación de juicio oral en materia de justicia para adolescentes la cual se llevará a cabo por el juez Alejandro Carlín Balboa asimismo les recuerdo que a las 12 del mediodía se presentará el libro Nuevo León Historia del Poder Judicial de la Colonia de la Autoridad del Maestro Francisco Javier Gutiérrez Villarreal consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León y a las 5 en punto de las 5 nos reencontramos nuevamente en este recinto para una conferencia magistral del ingeniero José Pablo Vidal que ya se encuentra entre nosotros quien disertará sobre el tema gestión judicial en el marco del derecho penal acusatorio les recuerdo también que las casas editoriales están abiertas de 9 de la mañana a 7 de la noche pueden ustedes hacer el recorrido independientemente de que no cierran en la mediodía en la hora de comida están dispuestos a que sean visitados por todos ustedes y el viernes pues será finalmente el último día de esta feria jurídica que también tendrá las actividades correspondientes una simulación de juicio oral penal llevada a cabo por el juez Jesús Demetrio Catalina Montoya posteriormente tenemos un evento que todavía está en baile sorpresa como dice la doctora Mirna García y en punto de las 5 de la tarde tenemos un panel de los diferentes directores de las escuelas y facultades de derecho de las universidades de Nuevo y Irán entonces posteriormente eso pues ya vendrá la clausura de este sueño hecho realidad que es la primera feria jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo que tengan ustedes muy buenas noches esperamos verlos el día de mañana por aquí gracias de discusión donde las partes pueden litigar y un juez que recupera la fuerza a través de un factor político que es la sala de audiencias la sala de audiencias tiene un claro es un claro factor político donde el juez resuelve de cara a la comunidad y entonces estos fueron los primeros puntos que se querían recuperar y también por qué no decirlo de la publicidad uno de los puntos más débiles del sistema de justicia en cuanto a la crítica que recibe de parte de la sociedad civil es que la sociedad civil no ve cómo resolvemos no sabe cuáles son los motivos cómo trabajamos en el día a día y necesitamos nosotros mostrar ese tipo de actividad el cambio no fue sencillo en aquella Guatemala del año 94 no fue sencillo en los códigos siguientes de El Salvador de Costa Rica los primeros códigos que entraron en este proceso de cambio que generaron un juicio oral y que derogaron por decirlo de alguna manera la función del juez de instrucción advirtieron que no era sano para el sistema para el modelo que dentro de un mismo funcionario dentro de un mismo magistrado convivieran dos decisiones tan antagónicas como es requerir por un lado y juzgar por el otro por eso que la primera jueza de instrucción en esos primeros modelos desaparece se ingresa a la idea de fiscal de instrucción para llevar adelante la investigación y se establece ese juicio oral ahora pasaron los años y en esas primeras reformas se advirtió que los cambios que se habían pensado en aquellos modelos no habían obtenido el resultado esperado es decir ese cambio de abrir el poder judicial de cara a la comunidad ese cambio de pretender un sistema de audiencias donde las partes puedan litigar generó una imagen que los fiscales terminaron de instrucción generando el trabajo que hacían los jueces de instrucción se mantuvieron más o menos la idiosincrasia de trabajo del modelo anterior que es gestionar expedientes y lo que llegaba a juicio oral no cambiaba los paradigmas de un sistema anterior bueno claro está algunos paradigmas se cambiaban es decir había oralidad no se manejaba el expediente pero era tanta la información que se mantenía en ese expediente que la oralidad parecía ser una falsa oralidad y la oralidad se convertía en una teatralización del expediente se advirtió que no iba a ser sencilla la tarea hoy ya estamos en una etapa posterior pero no iba a ser sencilla la tarea básicamente porque veníamos arrastrando 200 años de independencia de sistemas de justicia que siguieron al sistema de justicia de las colonias la cantidad de años que hemos tenido en las colonias también siguiendo ese modelo de justicia del sistema español realista que partía de la base de un modelo secreto escrito rígido lento burocrático y que básicamente si hay algo que no se ocupaba era de solucionar los conflictos de las personas que estaban allí involucradas esos nuevos paradigmas no aparecieron en esos procesos de reforma básicamente porque no se tomó noción no hubo una noción clara en ese momento de que una reforma de un proceso penal es mucho más que la aprobación de un código la aprobación de un código es solamente el primero y pequeño eslabón donde comienza a transitar un proceso de reforma y a pesar de que quien haya trabajado en la aprobación de este nuevo código para Nuevo León que a mí me parece un muy buen código me parece uno de los códigos mejorcitos de la región con muchos aspectos más que positivos para destacar dirá bueno pero hemos trabajado tanto y decir que es un pequeño eslabón la verdad que puede desnaturalizar un poco el trabajo que se ha realizado es que a mí me ha tocado también la suerte de trabajar en la ciudad de Buenos Aires en la aprobación del primer código procesal penal para la ciudad de Buenos Aires de tinta acusatorio y sé lo que es desgastante que puede ser la discusión a nivel legislativo de la aprobación de un código ahora esa discusión es nada en comparación con el trabajo que tenemos que encaminar de aquí en adelante ¿por qué? porque la cultura inquisitiva la cultura de tantos años de un trabajo de una manera sigue presente y sigue gestionando estamos acostumbrados a gestionar expedientes entonces esto no va a cambiar de la noche a la mañana no cambió en Guatemala no cambió en Costa Rica no cambió con los primeros códigos más modernos como puede nombrarse el código de la provincia de Buenos Aires del año 99 que tenía un sistema más moderno y tampoco va a cambiar de la noche a la mañana en el estado de Nuevo León vamos a requerir mucho esfuerzo y mucha colaboración de todos los operadores del sistema para generar de este gran código un cambio un sistema que pueda generar cambios sociales un sistema que pueda diseñar y pueda ser parte de la política criminal entonces la diferencia que hay entre aquella época se quiere más romántica de los códigos de primera generación que creían en un cambio normativo y que ese cambio normativo iba a empujar necesariamente las prácticas hacia un sistema y hacia nuevos paradigmas no solo en el juicio oral sino en la etapa de investigación está radicada en que se tomó noción de que en una reforma en un proceso de reforma claramente hay tres dimensiones bien claras la primera dimensión es la dimensión normativa es la aprobación de un código con principios nuevos modernos etcétera pero si uno cree que con la aprobación de un código se generan los cambios cae en lo que Alberto Binder llama fetichismo normativo es suponer que con la aprobación de un código automáticamente la forma de trabajar de los otros operadores del sistema automáticamente va a cambiar y entonces van a empezar a gestionar audiencias y van a gestionar la oralidad y esto no sucede en la realidad mucho menos cambios que tienen tantos años de formación todos nosotros nos hemos formado con códigos de otro tinte de otra lógica todos nosotros nos hemos formado con principios procesales que no apuntaban a la solución del conflicto todos nosotros nos hemos formado con principios que a lo que apuntaban básicamente era a aplicar una pena como única solución posible y ese modelo no nos ha llevado a buen puerto estos principios de búsqueda de la verdad real de aplicación de la ley sustantiva como principios madres que son propios de una justicia que lo que busca es un modelo infraccional donde se determina solamente si se ha cometido una infracción y se castiga la infracción apuntan ahora estos modelos nuevos a abandonar esas viejas ideas y a adoptar estas nuevas ideas que surgen claras en este nuevo modelo que es la idea de un sistema de justicia composicional que reconoce los conflictos que hay y empieza a trabajar en otro bloque de principios el bloque de principios de la verdad real pasa a ser no un principio sino una garantía para la aplicación de una condena y estos principios nuevos empiezan a aplicarse en el sentido de una finalidad mayor que es en la medida de lo posible en la medida que sean conflictos menores buscar la solución alternativa a los conflictos penales entonces aquellos viejos modelos de Guatemala aquellos viejos modelos de Guatemala de Costa Rica de El Salvador más románticos el defecto que tenían o el problema que tenían es que no habían advertido estas dimensiones y se mantenían los mismos principios procesales y es por eso que no generaron mayores cambios no generó mayor dinamismo no generó salidas alternativas para la víctima y básicamente porque no estaban seguían apoyados en esa idea tan presente de expediente esa idea que no podemos litigar si no hay un expediente que reúne absolutamente todas las evidencias entonces con ese expediente que no logramos quitar en ese momento caían todos los principios la oralidad estaba teatralizada con ese expediente había más preocupación por manejar el expediente que por solucionar el conflicto entonces apoyados en un expediente apoyados en principios que todos sabemos que no tienen vigencia en la vida cotidiana como ser el principio de legalidad la mayoría de los códigos de la región hablan del principio de legalidad procesal en el sentido de que todos los hechos deben ser investigados sin embargo todos sabemos que todos los hechos no son investigados pero en esta lógica lo único que generó es investigaciones que no son complejas investigaciones sencillas como clara devolución de un sistema que termina siendo burocrático y lo único que puede procesar es obras sencillas porque no tiene capacidad de procesar todos los hechos frente a esa realidad y advirtiendo también que la oralidad que se había impuesto en los primeros modelos de la región solamente establecía la oralidad y la publicidad para aquellos pocos casos que ingresaban a juicio oral y todos los modelos de sistema de justicia están por debajo del 5% los casos que llegan a juicio oral demostró que había una alta demanda insatisfacción todavía en el modelo de justicia y que el 95% de los casos quedaba sin ningún tipo de respuesta sin ningún tipo de oralidad frente a esta decisión aparecen los códigos más modernos de la región entre los que está el código de Nuevo León que tienen en cuenta estas dimensiones y tienen en cuenta otro modelo de justicia un modelo de justicia composicional y se empiezan a apoyar en varios principios ¿cuáles son esos principios que se apoya el código? en primer lugar generar decisiones orales en todo el proceso a partir de ahora el sistema de litigación penal oral no se refiere solamente a la etapa de juicio oral sino que litigación penal oral es también para la etapa de investigación penal preparatoria y para la etapa intermedia y esto tiene en cuenta también determinadas destrezas absolutamente distintas en los jueces de garantías que en los jueces de juicio y tiene también facetas absolutamente distintas en la etapa de garantías para los litigantes que en la etapa de juicio oral las prácticas van a ser otras las destrezas van a ser otras y también el material sobre el cual van a trabajar va a ser otro en el juicio oral van a trabajar con lo que se entiende por prueba y en las etapas preliminares van a trabajar por lo que se entiende por evidencia esos códigos de segunda generación decíamos entonces el primer la primera matriz que tienen tiene que ver con la oralidad con la oralidad en todas las etapas del proceso y básicamente por dos razones bien claras en primer lugar si hay un expediente la litigación penal en juicio oral va a estar absolutamente diezmada basta que tengamos un expediente para que el juez pierda su imparcialidad porque va a recibir esa información y el expediente en el sistema de justicia que proviene de España y proviene de las colonias básicamente es un modelo que genera información en forma unidireccional yo creo que a ninguno de nosotros si fuéramos imputados de un delito nos gustaría entrar a una sala de audiencias y que el juez tenga en su escritorio el expediente que fue conformado por la contraparte el fiscal es el que armó toda esa prueba la primera pregunta a alguien que logra abstraerse de ese sistema de justicia sería a ver si el juez va a tener un expediente ahí armado a favor del fiscal que tenga otro armado a favor de la defensa y que mire los dos entonces esta absoluta disparidad que genera el expediente no se puede eliminar de otra manera que eliminándolo eliminando el expediente y generando audiencias orales entonces esta lógica de audiencias orales rompe con la idea de expediente que puede incorporarse luego a juicio y también rompe con uno de los problemas mayores que tiene el sistema de justicia que es lo absolutamente secreto y ritual que tiene el modelo en el libro el proceso de Kafka cuando uno lo lee es bien claro digamos yo digo está leyendo digo este hombre ha entrado a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires un edificio de tribunales un palacio cuyo primer piso es el piso 3 digamos que hay pasillos que terminan en la nada uno da la vuelta a un pasillo y se encuentra con una pared digamos parece un grotesco pero es que es real estas son cuestiones que pasa en la realidad que cuando se dirige al centro de informes nadie le puede informar absolutamente nada que cuando quiere ver la cara al juez no lo puede conocer es tan absurdo el sistema que el otro día veía una película argentina muy interesante que trabajaba sobre el sistema de justicia federal a nivel argentina y claro la discusión de cuando la persona recupera la libertad era tan grotesco hacerle una persona con un expediente que tuvieron que poner un juez de instrucción dando las explicaciones en una suerte de pseudo audiencia para hacer más creíble la película porque cualquiera que estuviera ajeno al proceso no podría entender esta lógica de tenemos que filmar una imagen de justicia y hay una persona hablando con un expediente ¿no? este expediente lo que genera es burocratiza los conflictos y no permite que las partes puedan interactuar y no solo afecta la oralidad en juicio sino que afecta la celeridad de las decisiones fíjense que las decisiones que se toman de soluciones alternativas al conflicto muchas veces el día del juicio oral en América Latina por suspensiones condicionales del proceso a prueba se adoptan el último día el día que hay que hacer la audiencia ¿saben por qué? porque nunca se vieron antes las partes porque había un expediente donde todos van dejando información pero nunca se ven las partes entonces en las pruebas piloto que se han desarrollado en América Latina como primeros principios de procesos de reforma se puede mencionar el ejemplo de la jurisdicción de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires en Argentina mostraron que con tan solo generar audiencias en el sistema en la etapa preliminar ya las partes generaban acuerdos el primer día de los hechos en vez de dos años después el mismo día entonces la oralidad queda como un principio madre en el proceso penal moderno latinoamericano y digo latinoamericano porque no tiene una matriz europea este modelo no tiene para nada una matriz europea y no tiene una matriz del sistema norteamericano el sistema norteamericano tiene millones de diferencias con este modelo no tiene las partes que pueden ir sin producir la prueba ni discutirla previamente no genera un sistema de fiscales que directamente son tienen elecciones populares no tiene la misma fuerza que tiene una investigación penal preparatoria aquí que allá la única parte que uno busca la asimetría con el modelo norteamericano tiene que ver con lo adversarial que es el modelo en la etapa de juicio entonces decidida la oralidad y decidida la muerte del expediente la eliminación del expediente los otros principios en los cuales se asentó el modelo tuvieron que ver con generar un sistema más racional el sistema de justicia latinoamericano en líneas generales yo no vengo a criticar el modelo de aquí vengo a criticar y si lo hago convencido el modelo latinoamericano de justicia anterior a la reforma en líneas generales es un proceso como decíamos que no tiene en cuenta los costos ninguna empresa haría esto no tiene en cuenta los costos del sistema y procesa los casos más sencillos esto genera una absoluta irracionalidad en la aplicación del poder punitivo ¿por qué? porque obligado a procesar todos los casos lo único que logra atrapar en las redes del sistema penal son hechos sencillos iguales obras toscas y cuando tiene que genera una investigación compleja no tiene herramientas entonces son los casos que más importantes son los que empiezan a hacer agua en el modelo entonces reconoce el nuevo modelo la importancia de la oportunidad y la selectividad para que un ministerio público fiscal más fuerte más sólido decida a este ministerio público fiscal y con audiencia pública dice estos hechos no los va a investigar estos hechos pueden ir por querecha particular estos va a buscar solución y estos hechos complejos si voy a investigar y para investigar y llegar a juicio oral hay que saber litigar y hay que saber preparar el caso y este es un cambio notable en el sistema hoy en día en los sistemas anteriores cuando las partes se encuentran para ir a juicio oral se saludan afectuosamente no digo que esté mal a ver si dicen todavía quiere que todos se peleen para nada no está dentro de mis principios que ustedes se peleen entre las partes pero digo van todos conversando de la mano ingresan juntos y alguno por ahí pregunta ¿cómo viene este caso? y vamos a ver entre todos a ver qué sale porque entre todos está esa idea de búsqueda de la verdad y vamos a ver esto es absolutamente irracional en el nuevo modelo el nuevo modelo reconoce la debilidad que tiene en cuanto a la cantidad de días por año que hay para fijar audiencias de juicio y en cuanto a la cantidad de posibilidad que tiene de procesar qué juicios van a llegar al sistema entonces decidir qué casos van a ir a juicio tiene un costo enorme para el Ministerio Público Fiscal no puede permitirse que lo que lleva a juicio en porcentajes altos sean absoluciones esto no es lógico entonces empieza a haber una lógica distinta de preparación del caso empieza a haber conceptos que tienen muchísimos cientos de años de desarrollo en los sistemas adversariales como es la teoría del caso y que nosotros recién empezamos a tocar un poco de oído el manejo de la teoría del caso es de fundamental importancia para una litigación penal oral no solo en el juicio oral sino también en la audiencia preliminar las partes empiezan a ver de acuerdo a un diseño de teoría del caso en los cuales deben establecerse cuáles son las proposiciones fácticas que quieren acreditar y con qué testigos y una vez que tiene esa tabla bien desarrollada ya sabe qué es lo que va a pasar en un juicio oral porque previamente ha entrevistado a sus propios testigos esto es como un caso civil uno cuando hace una demanda civil no presenta una demanda después viene el cliente y dice bueno presentémoslo y qué va a pasar y vaya uno a saber uno ya sabe más o menos qué van a decir sus pruebas qué van a decir sus testigos y cuáles son las posibilidades de éxito esto mismo es lo que le empieza a pasar a un ministerio público fiscal responsable que deja como decía Julio Mayer esa adolescencia digamos de que era una institución todavía que no tenía muy claro su norte hacia dónde debía ir y empieza a ser responsable también de la política criminal del Estado empieza a intervenir en las decisiones estatales qué hechos perseguir cómo generar cambios sociales cuáles son los hechos relevantes para la sociedad empieza a haber una transformación y en ese sentido aparecen los roles bien definidos con ministerios públicos fiscales y defensorías públicas bien fuertes bien sólidas con intereses bien diferenciados ahora el desarrollo de este tipo de modelos para poder generar un sistema de audiencias dinámico ya tenemos experiencias en algunos lugares tenemos experiencia en Argentina en la provincia de Chubut tenemos experiencia también en la ciudad de Buenos Aires en la jurisdicción de Concordia en Entre Ríos en el norte de Perú está funcionando muy bien en determinadas jurisdicciones hay códigos en esta lógica muy interesantes como es el código de Panamá han tenido en cuenta que para poder generar esto que parece muy interesante muy lindo se requiere el nuevo diseño de oficinas judiciales básicamente las oficinas judiciales tradicionales están desarrolladas ¿para qué? para gestionar expedientes funcionan desde la lógica de la delegación de funciones esto es algo lógico ahora si nosotros vamos a generar la sala de audiencias como un lugar y en ese sentido créanme que me quedé impresionado por lo positivo por lo interesante que es el edificio de tribunales que me llevó a conocer al doctor Cadenas donde él se desempeña realmente está pensado en esta lógica en una lógica de nuevas oficinas judiciales pero esto requiere análisis arquitectónico de diseño de oficinas pero también requiere decir bueno si vamos a litigar este tipo de casos requerimos de fiscales que ya sepan de antemano que casos van a litigar y cambiar las estructuras una estructura que procesa expedientes no puede ser la misma estructura que procesa audiencias las responsabilidades del juez en un sistema de juicio oral que pasaban por citar los testigos chequear los efectos ver que todo funcionara que el secretario esté presente que los testigos no se comunican entre sí cambia diametralmente esto pasa a ser responsabilidades compartidas de las partes de que comparezcan sus testigos y también pasan a ser responsabilidades asimismo de las oficinas de gestión de audiencias que empiezan a aparecer con una dirección que puede ser de un ingeniero etcétera y no es que desaparecen las funciones de aquellas personas letradas que se desempeñan en los tribunales sino que se reacomodan las funciones pues empieza a haber necesidades de fiscales auxiliares defensores auxiliares empieza a haber un reacomodamiento de todas estas fichas en esta lógica entonces las dimensiones de trabajo una vez aprobado el código pasan pasan a trabajarse por la capacitación en estas nuevas gestiones de audiencias en estas nuevas destrezas de audiencias habilidades en la toma de decisiones y también aparece la lógica en la idea de gestión de audiencias la idea de cómo gestionar cómo procesar casos en este nuevo modelo estos grandes desafíos no pueden adoptarse sin estas tres dimensiones sostener que la cantidad de años 500 años de historia en sistemas inquisitivos va a cambiar por esa aprobación normativa no es cierto hay que empezar a trabajar y estos trabajos van a tener en cuenta también protocolos de actuación otro tipo de lógicas que requiere la colaboración de todos el modelo entonces cuando empeñendo ya más al punto de la audiencia en sí las audiencias en sí una vez que se gestionan y se generan nuevas oficinas judiciales decíamos que va a tener un cambio de lógica desde la causa del minuto cero hasta el final y cuál va a ser la lógica de destrezas y habilidades de litigación en la investigación penal preparatoria la lógica allí va a pasar por tener jueces que sin recibir un expediente resuelvan los contradictorios que les presentan las partes esta idea que para algunos les pueda parecer tal vez aún un poco compleja pasa a ser para nada compleja y al contrario se advierte en los sistemas que la litigación pasa a tener una mayor contradictoriedad una mayor contradicción una genuina contradicción entre las partes cuando eliminamos al expediente de la discusión voy a contarnos una experiencia que tuve en Lima una capacitación con los jueces de Lima que entran en un sistema de audiencias por delitos de corrupción me invitan allí a dar unas conferencias un taller con jueces me recibe un ministro de la corte y me dice el problema principal que tenemos en este momento es que los jueces siguen con la idea de expediente de las partes y no logramos bajar una audiencia de prisión preventiva de las 10 horas imagínense lo que es una audiencia de prisión preventiva en 10 horas es una locura digamos pierde la publicidad de la decisión las partes y aparte no puede haber nunca una contradicción si yo hablo 5 horas y la contraparte habla 5 horas eso no es contradicción esos son monólogos que en algún punto se tocarán y nadie los va a reconocer ni el juez los va a reconocer nadie tiene capacidad de atención de 10 horas entonces ¿qué hicimos allí en Perú? hablamos un poco de los principios y la primera actividad que generamos es les dimos a los jueces un caso sencillo para litigar pedimos que unos jueces se hagan de fiscal otros defensor y otros jueces los sacamos de la sala para que no conozcan absolutamente nada del caso la consigna fue tienen que generar contradicción para una audiencia de prisión preventiva en no más de 10 minutos ¿si? primero los jueces me abrían los ojitos grandes es decir 10 horas dijo 10 minutos no, no, no 10 minutos bien la audiencia no les voy a decir que fue un éxito porque se requiere capacidades destrezas pero los jueces se dieron cuenta que en 10 minutos podían litigar un caso de prisión preventiva podían discutir la materialidad y podían discutir el peligro de fuga ¿cuál fue la lógica? no había expediente entonces empieza a haber las habilidades de que las partes como dijimos que acá son evidencias y no prueba tienen que demostrar con qué evidencias cuentan para solicitar un pedido de prisión preventiva entonces la destreza tiene que ver con descripción de soporte fáctico y no jurídico en primer lugar reconocer que nosotros lo que aplicamos aplicamos el derecho sobre hechos entonces lo primero es hechos hechos y más hechos aprender a litigar desde ese punto de vista y aprender a explicar que una audiencia oral no es leer un expediente y una audiencia oral no es este pasarle el expediente al juez para que lo lea entonces las primeras audiencias siempre son un poco fallidas viene el fiscal y empieza a leer uno y dice no, no, no me lean nada para leerme lo llevo a mi casa cuénteme usted que tiene y ellos no tienen expediente empieza la lógica de cada cual tiene su carpeta de investigación el fiscal tiene su carpeta de investigación y como decíamos en el inicio de esta charla que decía si hay un expediente del fiscal quiere un expediente de la defensa la defensa también tiene su legajo o carpeta de investigación entonces cuando el fiscal plantea tengo dos testigos es un hecho de flagrancia la defensa no tiene espacio para decir mire no es cierto si el caso es claro no va a discutir esas cuestiones y va a ir a discutir otro tipo de discusión que va a ser mire en este caso no hay peligro de fuga y la responsabilidad del juez va a pasar por generar ese contradictorio si el fiscal habla de la pena es grave el defensor no puede estar discutiendo sobre si vive o no vive en el domicilio va a decir el juez señor defensor el fiscal acaba de decir que la pena es alta es así está de acuerdo con la calificación señor fiscal es cierto lo que dice el defensor que tiene arraigo y este hoy lo practicábamos un poco con los jueces decíamos supusimos un caso un caso inventado donde tuviera puntos a favor y en contra y dijimos bueno a ver ¿cuánto puede tardar un juez en dictar esa decisión? no pasó más de un minuto y medio esta lógica también tiene nuevos desafíos para los jueces el juez está acostumbrado a un lenguaje muy árido para el que para el lego en derecho no se entiende no nos entendemos lo que decimos si yo voy a una audiencia y la gente y le hablo a las partes al imputado a la ciudadanía y digo a vida cuentas y las cosas el cargoso plexo probatorio imperante en autos y en atención a la orfandad probatoria que presenta la defensa y que sucumbe en esta audiencia la gente mira y no entiende nada contaba hoy una anécdota de un juez amigo que no sabe que cuento estas anécdotas porque no digo el nombre sino ya sería un ex amigo de hecho él no sabe que yo conozco la anécdota porque me la contó alguien que trabaja con él así que jamás va a sospechar que estoy contando anécdotas de él a 10.000 kilómetros de Buenos Aires entonces calculo que nadie de ustedes va a ir a contarle entonces ¿qué le pasaba? es un excelente juez pero tiene una escuela muy clásica que tiene que ir cambiando y le cuesta cambiar entonces una audiencia de suspensión condicional del proceso a prueba que en realidad lo único que requería es estas audiencias duran 5 minutos tengo filmadas audiencias de estas 5 minutos 10 minutos no duran más es las partes llevan a un acuerdo sí ¿cuál es el acuerdo? ¿cuál es el hecho que imputó el señor fiscal? el hecho es tal muy bien ¿qué acuerdo llegaron? el acuerdo es que haga 40 horas de tareas comunitarias y que se someta al cuidado de la oficina que tiene el Ministerio Público Fiscal ¿se ha imputado está de acuerdo? ¿alguien lo coaccionó? ¿lo obligaron? ¿le parece correcto? ¿sabe cuáles son las consecuencias? las consecuencias son que si usted no cumple este caso va a ir a juicio si usted cumple el caso se va a archivar definitivamente ¿da su conformidad? ¿cuál es su domicilio? ¿tiene antecedentes? ¿la víctima la escucharon? ¿cuál es el dato? muy bien gracias homólogo este acuerdo ni siquiera requiero por todo lo cual por ello dos puntos mayúsculas resuelvo en negrita y subrayado no requiero decir esto hay que quitar ese modelo hay que quitarnos todo ese formato de escritura ¿sí? el suscripto no sé si yo no suscribo nada yo hablo ¿sí? entonces no requiere más que esto son dos minutos tres y no requiere después uy ahora el acta lo que hay que tomar no, no se acabó hay una oficina es cuestión de audiencias donde hay una persona encargada que se ocupa de que alguien deje cuál es la decisión que se tomó y se deja en el CD número 14 se acabó el juez se va tranquilo a jugar al tenis las partes también hacer lo que quieran si no quieren jugar al tenis no jueguen al tenis digo pero bueno entonces en esta audiencia mi amigo mi amigo pobre que mal amigo que soy bueno lo que empezó es empezó a hablar con estas palabras este léxico sin perjuicio de que el sistema no requiere en un sistema de suspensión condicional del proceso prueba el análisis probatorio del cuadro del plexo probatorio cargoso habré de mencionar la importancia que tiene en la constitución la solución alternativa de los conflictos penales ya lo ha dicho Mayer en su obra en el tomo 2 claro esto multiplíquenlo no lo voy a aburrir a ustedes por 6 8 si bueno cuando termina la audiencia el imputado lo llama a su defensor lo toca y dice y y que me condenó entonces claro es un problemita digamos entonces esto requiere desafíos ahora no es la muerte de nadie yo no conozco a nadie que no haya aprendido a litigar que no haya aprendido a capacitar no conozco a nadie que la primera vez le haya salido bárbaro a la litigación y no conozco a nadie que se haya aburrido en un curso de litigación porque aparte es extremadamente entretenido y aparte vuelve a reconfortarnos a nosotros con el espíritu porque uno cuando empezó a estudiar derecho yo les aseguro que vale desaseguro si no puedes yo me arriesgo a que nadie aquí empezó a estudiar derecho porque dijo me encanta la prolijidad de un expediente si algo que me encanta son los archivos judiciales yo los domingos voy y me quedo con la niata contra el vidrio como dice un tango mirando los expedientes judiciales y me reconforta la vida nadie pensó eso todos veíamos series americanas o no y pensamos bueno voy a litigar y voy a discutir y yo voy a hacer y de repente nos encontramos sellando en tribunales papeles que nadie sabía para qué servían y con un decálogo tan absurdo de reglas de las causas tienen que estar al día tienen que estar bien foliadas prolijas bueno esto nos vuelve al espíritu es decir los casos se ganan y se pierden en la sala de audiencias los litigantes se distinguen por ser buenos los jueces se distinguen por quién es el que maneja la audiencia y quién lo respetan en la sala de audiencias porque demuestra la función política que tiene una sala de audiencias y hace a las partes que sean responsables de su trabajo y se los va a marcar si no son responsables con su trabajo esto vuelve una lógica totalmente distinta y por demás entretenida entonces en este modelo las litigaciones ven que en el sistema de audiencias preliminares pasan por trabajar sobre la credibilidad entonces aparecen los primeros malos augurios de decir ah bueno pero la mentira existe la posibilidad de mentir miren la posibilidad de mentir en un sistema de audiencias que no tiene expediente son absolutamente nulas porque está la contraparte para gestionar chequear si la información es correcta y no saben lo mal que la pasa un litigante cuanto miente a mí me tocó no un litigante mentiroso sino que uno que quiso hacerse digamos por llamarlo de alguna manera era la primera audiencia encima de prisión preventiva en la ciudad de Buenos Aires me toca ser juez y empieza a discutirse un caso de prisión preventiva y la fiscalía en ese momento era una aportación de un arma de fuego de una pericia muy endeble que no había quedado claro de qué se trataba y el defensor venía amagando con esos planteos viejos planteos de nulidad porque ahora la nulidad en este nuevo modelo es como que desaparece pero que no me abran los ojitos los defensores desaparece la nulidad no compro me van a decir no es que no pasa por la nulidad pasa por la credibilidad a mí no me importa que sea nulo el acto si el secuestro fue nulo o no si no me interesa si había un testigo o no si es creíble la actuación de la policía es creíble es creíble que tiene un arma me genera dudas que tiene un arma le plantaron el arma esta es la discusión real que hay atrás de un proceso penal y no la nulidad por la nulidad misma entonces este abogado me venía amagando diciendo bueno pero nadie me avisó de la pericia nadie me avisó de que iba a hacer una pericia porque yo en la fiscalía hice una segunda pericia de la noche donde daba cuenta de que el arma sería apta para el tiro entonces claro en un momento dado ya me cansó esta situación y digo ahora un momentito señor fiscal le avisó o le avisó al defensor si doctor le avisé cuando usted le llamé para pedirle a la audiencia pero la audiencia no se pide con el escrito me llaman a las 9 de la noche me dicen Gonzalo tenemos una audiencia un detenido muy bien ¿les parece bien a las 10 de la mañana? sí, está notificado hasta luego ¿se acabó? ¿no queda plasmado en ningún lado? no, no queda plasmado ¿para qué voy a plasmar? ¿para qué quieren que plasme eso? si no vienen pondré un informe de que no vino entonces el fiscal dice doctor cuando yo lo llamé para avisarle de la audiencia ahí estaba con el defensor y le avisé entonces el defensor dice bueno, bueno es verdad me avisaron pero yo vivo lejos ya me ha ido a mi domicilio no más preguntas el defensor continúa no, no quiero quedar como mentiroso no se preocupe continúa entonces no hay lugar hay unos controles constantes de las partes ahora me van a decir que si hay malos litigantes bueno, yo lo decía hoy también si hay malos litigantes y discúlpenme que sea tan contundente con este ejemplo ni los casos de tortura funcionaban con buenos torturadores digamos siempre se requiere de buenos litigantes para procesar un sistema entonces para eso está la capacitación y lo mismo ocurre con la importancia que tiene para la etapa intermedia la etapa intermedia yo creo que es uno de los aspectos que más ha sido ninguneado en los procesos de reforma ¿y por qué digo que ha sido ninguneado? porque no se le ha dado el trabajo necesario y pasa como un filtro casi inexistente en vez de los jueces generar la presión de los litigantes de que puedan explicar cuáles son las evidencias que quieren incluir introducir y si esas evidencias cumplen con los requisitos de pertinencia que no son sobreabundantes de necesidad de confiabilidad y evitan que el juez pueda prejuzgar por la información que le generan pasa como una etapa muy al pasar pero que no debiera ser así por último aparecen también la etapa de decisión en el juicio oral el juicio oral toma una dimensión absolutamente desconocida para lo que es un sistema de juicio oral tradicional y esto genera a veces algunas ya cada vez son menos digamos las respideces o o las reacciones a no no ingresar al sistema ya hay 20 años de experiencia en esto valientes fueron los primeros que ingresaron en estos modelos y que eran modelos latinoamericanos y no había nada uno miraba para adelante o miraba para atrás y estaba solo en los primeros modelos hoy en día ya hay mucha experiencia que se ha trabajado y esto cambia la lógica también en todo sentido el juez ya ahora va a resolver sobre las pruebas no va a resolver sobre las evidencias este las partes empiezan a litigar desde otra lógica fíjense la imagen de lo que es un juicio oral ¿no? en el sistema tradicional en el cual está el expediente ¿sí? el juez apoya su codo ¿sí? y el juez ya ingresa a la sala de audiencias con un previo punteo ¿sí? que en el mejor de los casos lo que no tiene es autos y vistos y considerando pero que tiene más o menos todo que demora incluso la iniciación de los juicios pasa en Argentina en el sistema donde todavía tenemos sistemas mixtos los jueces de tribunal cuando les toca un caso grande lo primero que piden es denme tres meses antes de empezar el juicio pero ¿para qué? usted no tiene que leer nada la importancia de la oralidad es que está en el juicio entonces en este modelo frente a la imagen de un ingreso donde solo se lee la requisitoria de elevación a juicio como una suerte de presentación de la acusación y que la defensa nada puede decir ya se inicia desde otro punto de vista aparece un fiscal que le dicen señor fiscal tiene que realizar su alegato de apertura y por el otro lado cuando el fiscal realiza su alegato de apertura y explica en breves minutos porque lo que va a explicar es una promesa ¿por qué? porque la prueba no ingresó al juicio aún no hay nada entonces no puede decir que el testigo dijo que el testigo no dijo nada entonces va a decir la evidencia demostrará el testigo estrella es fulano el caso pasa por aquí la defensa tiene una debilidad le van a dar la posibilidad a la defensa que haga exactamente lo mismo y que prometa qué es lo que quiere prometer por dónde pasa el caso y fíjense qué importante que es el alegato de apertura en la sustitución del expediente porque el juez no va a conocer absolutamente nada y yo quiero jueces asustados de sentido para que tomen noción de la realidad no porque se deban asustar nada es nada está el auto de apertura a juicio y nada más razón por la cual los alegatos de apertura van a ser la guía para el juez de juicio para ver por dónde pasa el conflicto cuáles son los testigos importantes del caso qué es lo que quieren discutir las partes y en esta lógica cambia absolutamente todo no sólo cambia la presentación en sí del sistema sino que también cambia la lógica de producción probatoria no sólo estábamos acostumbrados a que se incorpore todo por lectura como si fueran pruebas autónomas sino que por ejemplo con los efectos el ingreso de los efectos no permitía ningún tipo de contradictorio ¿por qué? porque a lo sumo llegaba el policía que había secuestrado un arma le decía por favor que le exhiban el arma secuestrada como estaba el policía nadie esperaba ni una respuesta fíjense que no se espera respuesta se la muestra muy bien continúe y ¿dónde encontró el arma? perdón nadie dijo que la vio esto cambia también esa admisión de prueba de esa manera es absolutamente errada empieza a ver la lógica de cadena de custodia cómo la fiscalía puede demostrar que el arma que se le exhibe al testigo es el arma que se le secuestró al imputado fíjense que esto requiere también de una nueva destreza para poder trabajar en esta lógica y entonces las partes también empiezan a ver que su tarea es mucho más importante hoy en día están acostumbrados a vivir bajo las sombras y penumbras de la función de los jueces de juicio que preguntan como lógica no estoy criticando eso estoy criticando el modelo como lógica del modelo porque tenían el peso de la búsqueda de la verdad real empiezan a aparecer a emerger de esas sombras y empiezan a tener la importancia de ser los encargados de realizar las preguntas a sus testigos y poder generar genuinos contraexámenes genuinos contraexámenes que tienen una apertura probatoria distinta ¿no? se vamos a permitir preguntas sugestivas para que puedan mostrar cuál es su teoría del caso y lo veíamos muy claro hoy también en el taller que tuvimos con los jueces que fue más que interesante con un video en el cual es una prueba de atención no pensé lo tenía que haber traído también así nos divertíamos un rato este ¿existe posibilidad de ponerlo? no, ya no no, no no, va a demorar mucho olvídense se los voy a contar queda para la próxima ¿sí? bueno este es un video en el cual uno da una consigna que es prestar atención a dos equipos de básquet que se pasan la pelota y como uno presta atención al equipo blanco no advierte que pasa una persona disfrazada de gorila entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? con este ejercicio lo que demostramos es que si uno no hace preguntas en una única dirección no tiene posibilidades de mostrar otra imagen que se nos pasa desapercibida entonces es por eso que el juez se retrotrae y no puede hacer ninguna pregunta y tiene un rol de resorte frente a la petición de las partes pero no más allá de ahí y perdón si me voy quedando sin voz pero pasar de 2 grados bajo cero a 32 sin escalas en 24 horas créanme que no es lo ideal para el organismo entonces el juez se retrotrae para permitir está complicando espérenme un segundito para permitir que las partes puedan generar un genuino contradictorio y puedan mostrar lo que el juez no está viendo en ese sentido los roles empiezan a estar bien definidos y también hay un rol fundamental del juez en el manejo de las objeciones si el juicio oral de lo que se trata es de generar información de alta calidad lo que permite las objeciones es que frente a peticiones de las partes el juez pueda rápidamente intervenir y guiar el contradictorio hasta donde se puede preguntar y hasta donde no por último el juez también se le genera la posibilidad de poder también de tener un rol más importante con la publicidad y esto lo veíamos también con este ejemplo imagínense ustedes que van al cine van a ver una película perdón los jueces que estén presentes que repito estos ejemplos me parecen bien gráficos van al cine a ver una película y en el momento más importante de la película de suspenso prenden la luz y apagan la película se quedan mirando y dicen perdón ¿qué pasó? no, no se suspendió pero ¿cuándo sigue? mañana ¿a qué hora? a partir de las 12 puede ser lo más seguro es que nadie vuelva pero si alguno ilusionado en terminar de ver esa película dice y que no le gusta bajar películas vía internet ¿no? creen la legalidad de todo esto no nos vamos a meter en cuestiones que nadie de ustedes ha hecho jamás entonces dice bueno voy a ir a las 12 porque quiero terminar de ver la película entonces llega a las 12 y cuando llega no hay nadie todo apagado el cine no abrió a la una aparece alguien con cara de pocos amigos y de poca experiencia profesional le dice creo que va a empezar y tal vez a la una a las dos vio como es esto ¿si? y a las 2 de la tarde cuando llega le dicen miren no la vamos a pasar la película le vamos a contar al final el asesino es el mayordomo se va esta es la imagen que cuando uno se abstrae de la justicia observa la justicia las audiencias que terminan y que nadie sabe como terminó y que el juez no explica sino que le dicen el asesino es el mayordomo era responsable de la inocente genera esta imagen en la sociedad y uno de los puntos fundamentales cuando en aquellos primeros viajes de Binder que se quedó dos años viviendo en Guatemala para generar estos primeros proyectos de reforma y Mayer generaban uno de los matices fundamentales era generar publicidad que la sociedad conozca lo que resolvemos entonces este sistema permite que la decisión sea inmediata una vez que termine la audiencia pasa a deliberar y que el juez explique sucintamente no que diga se condenó los fundamentos van a estar dentro de cinco días como permite el código sino que diga que explique básicamente por qué condenó o por qué absolvió y aparece un formato nuevo de resolución judicial que tiene que ver con que el juez tiene que partir desde las conclusiones y hacerse cargo de los hechos favorables y desfavorables y trabajarlos con las reglas de la experiencia creo que para ir redondeando un poco las ideas Nuevo León está en una situación ideal tiene un código que muchos estados soñaron tener y no lo tuvieron y que a pesar de que no lo tuvieron no fue un obstáculo para generar un sistema de justicia penal moderno democrático y público la provincia de Entre Ríos en Argentina tiene un código que la primera es que me invitaron a mí a hablar de audiencias preliminares pedí el código lo leí de punta a punta